Bueno, empezamos. Buenas tardes. ¿Saba? ¿Saba bien? Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué haces cine? ¿Por qué haces cine? Es una pregunta muy buena. Yo siempre pienso sobre esa pregunta. Y creo que desde que era un niño muy pequeño, el cine ha sido una oportunidad tan profunda para entender mi mismo y el mundo alrededor de mí. Eso es lo que haces muchas veces. Porque creo que desde que era pequeño, el cine le dio una oportunidad para entender el mundo y para entender eso mismo. ¿Y? ¿Y? Y luego, ya sabes, porque es tan importante para mí, y yo seguí con tantos filmmakers y autores, yo quería convertirme parte de esa conversación. Yo quería reunir esa conversación, ese diálogo, y expresar por eso. Y además, me gustaban tantos directores de cine, me gustaban el cine, y un día quise formar parte de esto para expresarme en mi vida, para expresar como soy, para expresar como soy, dentro de este mundo. Y también creo que el cine, más que cualquier otra forma de arte, ofrece la oportunidad de entender nuestra vida, lo que significa ser un ser humano. Y eso es increíblemente emocionante. Y pienso que el cine es, de todas las formas del arte, la que más responde a qué es un ser humano, en todas sus facetas. Y esto es una cosa de ello. Sí. Es el reflejo más eloquente de eso. Es el reflejo más elocuente de eso. Ok. Eh... Tu primera idea era hacer una película con Sherlock Ramblin, o tengo una idea, y sería fantástico que Sherlock Ramblin hiciera eso. Sí. Es la segunda opción. Como... You know, el cine empezó con un deseo de explorar un tema. Y ese tema era, you know, las fronteras entre la identidad de un individuo y la identidad de un couple. Y lo que pasa cuando estas fronteras se llaman... se llaman... se llaman... se llaman... se llaman... Es la segunda opción. Es decir, cuando quería explorar las fronteras entre un individuo y también las fronteras entre la pareja y cuando todo esto ya no está aquí, entonces está en ella, el individuo. Y también había una fuerza motriz en todo esto, que era... y lo que pasa cuando todo esto ya deja de ser. ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Qué pasa con el individuo después de todo esto? Pero tengo que decir que, incluso antes de empezar a escribir la escritura, una vez que tenía esta necesidad de explorar este tema, siempre tenía Charlotte Rampling en mi mente. Así que, ella estaba conmigo desde el principio. de todo. Antes de empezar a escribir el guion y teniendo la historia de lo que iba a escribir, ya estaba Charlotte Rampling en mi mente. O sea, que estaba desde el principio de todo. Ok. Me gusta mucho de la película porque... la tragedia... es... fuera de campo. No la amo. Pero tú, sutilmente... sí que la explicas. Me gustaría si esa idea estaba desde el principio o la trabajaste para que fueras. Desde el principio fue muy importante para mí no decirle a los espectadores qué pensar y qué sentir, sino que les permiten llegar a sus propias conclusiones. No quería darles respuestas, pero solo preguntarles preguntas. En realidad, desde el principio hizo muy claro que no le tenía que dar una confusión al espectador. No quería que el espectador llegara lo que confieses por él mismo. y no quería darles respuestas en una posición para juzgar los personajes. Y tampoco quería poner el espectador para que juzgara el personaje, tampoco. y así, y así, así que, y así, yo intenté descubrir y proporcionar la espectador con muy específica y controlada información para que se le guste para que se le guste una información muy precisa y muy conocida solo. Para que se le guste para que se le guste se le guste y personal y personal pudiera verlo de su manera personal y pudiera elegir la manera de interpretarlo. Ok. Me gusta mucho porque conocemos todo el pasado y ese futuro digamos de mierda de aceptarse porque siempre ha estado hacia los demás ahora toca aceptarse enfrentarse a uno mismo sacarla sub tu propia miseria y lo haces todo a través de la cotidianidad de una casa del gimnasio pero me encanta el vuelco que le das en las clases como de terapia en la que juegas a la ficción y realidad de lo que cada espectador piensa que ha pasado. este juego de metacine me parece muy interesante me gustaría cómo llegas a esto porque piensas que la película va a un lado y tú con eso le das la vuelta y lo haces estoy muy feliz de que has leído el filme en tantas layers y entendiste las complejidades eso es muy maravilloso para mí tener esa conversación para ti que hayas visto todas estas capas para él es una gran es algo que una recompensa la película no solo explora el estado mental de Ana y cómo se siente pero también crea diferentes paraleles entre la realidad y la performance y la realidad y la projeción también causa un instinto de la realidad de hacer la ficción y de proyectar la realidad y las escenas en la clase de acta por ejemplo las escenas proporcionan esa abstracción como también la escena en la que ella vea un film que está grabado fuera de la flor y estas escenas son muy importantes porque nosotros vemos que nos nos proporcionan una seguridad para ella expresarse en el contexto de una vida en la que ella no se expresó las clases de interpretación o cuando ve que están formando una película son cosas que le permiten expresarse en un mundo donde en realidad son lugares donde están con confort de alguna manera de hecho en ningún momento se dirigen la palabra entre André Mills de Kaurismati y ella está de espaldas y él habla esto es muy muy bien la relación sí esa escena en la cocina donde comiense pero no no habla es una de las escenas que vemos juntos pero esa escena puede describir la relación es que no 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 nada cambia cambia la bombilla se va vuelve nadie comenta nada pero dice todo pero siempre se han acostumbrado al silencio se han acostumbrado al silencio absolutamente no no hablan porque creo que en realidad no no lo harían además es muy sintomático en el momento que va a visitarnos la cárcel explica la relación con la familia y tú sabes tú sabes lo que hay sin explicar nada sin explicar nada si sabes creo que hay una recompensa cuando como espectador puedas entender las cosas sin decir una recompensa al espectador que se te digan las cosas que se te hayan dicho absolutamente me gusta me interesa mucho como trabajaste con Sando Rample porque es un personaje que no habla la cámara no se mueve es muy complicado para un personaje para una actriz trabajar de esa manera porque la cámara está encima más que encima la penetra la penetra sí absolutamente en realidad nos fuimos muy felices creo porque desde el momento en que nos encontramos y ella decidió tocar el papel hasta el momento en que empezamos la producción tuvimos unos 2,5 años de tiempo y en ese momento pudimos desarrollar un sentido muy fuerte de confianza y conocerse y conocerse a Ana ¿sabes qué va a ser? es que tuvo la suerte de dos años antes de filmar la película ya estaba hablando con él tu era una narración muy fuerte y les permitió llegar aquí sí y por el momento que llegamos a la película nuestras conversaciones se convirtieron la dirección se convirtieron muy técnico y muy específica se convirtieron sobre movimiento sobre el cuerpo sobre posiciones porque el trabajo emocional y cómo nos conectamos con el personaje ha sido hecho durante esos 2,5 años claro porque cuando llegaron a la película todo lo que tuvieron que decir fue muy técnico manera de moverse gestos porque ya habían establecido a Ana durante esos 2,5 años antes se encontraban en diferentes partes del mundo y se encontraban en diferentes partes del mundo y compartían muchas cosas en ellos dos pero en relación a Harry y esto fue muy muy que hay una parte de la película que es interesante porque necesitas aire porque necesitas aire y es muy 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 y entonces la sacas al personaje fuera porque ella sigue con su vida pero la primera parte de la película la primera mitad está como dentro de su casa además pone muy nervioso cuando juega con las plantas cuando está con las plantas intenta dar de comer al verbo pero aunque esté dentro de la piscina se siente se siente parece una peli de terror a veces parece una peli de Haneke a veces y a mi esa mezcla de la cotidianidad pasando por el drama, la tragedia, el pasado, el futuro, el terror me encanta porque yo creo que la vida tiene muchísimos generos que se superponen unos a otros eso es construcción de guion ¿Ahora necesito esto? ¿Ahora necesito esto? ¿Ahora necesito esto? Absolutamente y sabes la manera en la que la película fue escrita fue siempre con la idea de explorar el mundo en la que la Hanna vive en en una manera de permitir entendernos cómo se siente dentro así que el exterior es muy la clave para entender ella ¿Sabes? y eso es intrínseco en la sensación de la claustrofobia y la sensación de la ansiedad que el espectador se siente por saber y no saber ciertas cosas y esto es el sentido de la claustrofobia y la angustia que siente el espectador sabiendo y no sabiendo cosas y acaban de decir y la relación entre lo que conoces y lo que no conoces y lo que no conoces y lo que necesitas proyectar y imaginar es lo que crea esa fuerza esa información está en la pantalla desde el principio lo que tú sabes lo que no sabes lo que quieres saber lo que no sabes esto es algo que está dentro del guión desde el principio y ahora para terminar como al principio te he preguntado por qué hacer cine ahora quiero saber un poco más de la Andrea Andrea Pallador Palauro Palauro ¿cuál es el cine puede ser otra cosa? wow sí por supuesto hay muchas películas que han impactado muy profundo en mí pero creo que creo que el cine que vi cuando era 19 años que me impactó tremendamente. Y sigo pensando en ello. Y intento verlo al menos una vez cada año o dos años. Y ese es un filme de Chantal Ackermann, y es Jean Dielman. Y fue un punto de referencia para Charlotte y para mí. Un punto de referencia para Charlotte y para el mundo. Sí. Un terror doméstico. Sí, exactamente. Y la claustrofobia de esa película, la sensación que crees que tienes por Jean Dielman, es algo que nos mantuvimos en nuestra mente cuando éramos escribimos y cuando éramos HANA. La claustrofobia de esta película la tenía en mente cuando estaba escribiendo HANA. No hay nada más terrorífico que la cotidianidad. No hay nada más terrorífico. Absolutamente. Me acuerdo 100%. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Muy bien. Espero verte en el próximo película. Porque me gusta la experiencia en el cine. Es muy emocional, muy personal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.